La Comunidad de Madrid reclama a la construcción OHL 36 millones de euros. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo avance informativo del canal, donde les contamos que el Ayuntamiento de Madrid no se plantea abonar íntegramente los 3,6 millones de euros que le pide la concesionaria desde el juicio de Vicimac. Muere un hombre tras recibir dos disparos en la cabeza en el barrio madrileño de Vallecas. Albert Rivera no descarta ahora entrar en un gobierno de Pedro Gánchez. Detiene a Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, por la trama del PP en Valencia. Son las noticias de la mañana, recuerden que las informaciones se quedan en los links de bloques informativos de esta casa y en nuestra cuenta de Twitter, arroba n2-tv. Y nosotros les vamos a despedir con esta imagen en directo, con tiempo soleado y un poco de contaminación. Y recordamos desde Noticias 2 Televisión que cojan el transporte público para que haya menos contaminación. Nada más, como siempre, lo recuerdo, darle a like, comentar y suscribiros, y que se comparta el video que se agradece mucho. Nos vemos, feliz lunes a todos. Adiós. 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 Adiós.